El miércoles 8 de septiembre, la Azul y Blanco recibe a la selección de Nicaragua en un partido avistoso. Y Canal 3, el Super Canal, lo lleva hasta sus hogares desde el Estadio Pensativo de Antigua Guatemala. Guatemala ante Nicaragua, miércoles 8 de septiembre, 13 horas, por Canal 3, el Super Canal. Con nosotros, el fútbol llega más. Gracias.